Esta canción que vamos a interpretar se llama Miércoles por la Noche es una canción que forma parte del álbum distinto y está dedicado para la chica que pinta remeras a manos que antes nos había pedido esa canción así que Miércoles por la Noche en una reversión, una versión acústica acá en Expulsados del Paraíso Los dos sentados en una mesa os tan fría, yo tan bella unas rañas para tomar y un whisky para mirar Ya no puedo sentirme bien sentirme mal sentirme bien sentirme mal sentirme mal sentirme mal sentirme mal sentirme mal sentirme mal немножко sentirme mal org t el detail bonito No hables, lo echarás a perder Sabias palabras dijiste vos cuando te ibas a marchar Y ya no puedo sentirme bien, sentirme mal Sentirme bien, sentirme mal Sentirme bien, sentirme mal Sentirme bien, sentirme mal Marcando esa diferencia que nos había cobijado en el inicio de la banda Y con el correr del tiempo pudimos encontrar un sonido distinto Y adecuarnos al mensaje apropiado Con la responsabilidad misma que tiene el rock Hacia tantos jóvenes que se acercan Hacia tantas personas que están y que nos acompañan También para interpretar hemos traído una canción Que se conforma a partir de la década del 60 Mediados del 60 Es una canción muy linda, muy adecuada también a esa época Se llama Voy a pintar las paredes con tu nombre mi amor Nosotros la titulamos Voy a pintar las paredes con tu nombre my love También tiene versiones de cumbia ecuatoriana, de cumbia colombiana También tiene su misma versión argento por supuesto La pueden ver por el canal Volver Cada dos por tres la pasan La canción dice más o menos así Voy a pintar las paredes con tu nombre mi amor Para que sepas que te quiero de verdad Tus ojos son como un cielo, como todo un sol Tu boca es tan dulce como miel Paredes feas que al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores tan lindas como vos Paredes feas que al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores tan lindas como vos Voy a pintar las paredes con tu nombre mi amor Para que sepas que te quiero de verdad Tus ojos feas que al escribir tu nombre mi amor Tus ojos feas que al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores tan lindas como vos Paredes feas que al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores tan lindas como vos 해� Southwestón Juve Tío 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 Chau Gracias.